Estamos de regreso, vamos a platicar de un programa de empleo para jóvenes, empleo juvenil. Además, un programa que capacita a estos jóvenes cuando se encuentran en situación vulnerable. Es Orale León, así se llama. Monserrat Barajas es uno de los integrantes de esta organización. Ayer me contactaba en Facebook y me decía, bueno, invítenos al programa. Le digo, desde luego que sí, con mucho gusto, para eso estamos. Y bueno, muchísimas gracias por venir, Monserrat. Así que platícame qué es esto de Orale León, que yo te confieso, no había escuchado de esta organización. Pues yo creo que este es el momento bueno para poder hablar sobre el programa. Ya tenemos aquí en la ciudad de León, Guanajuato, ya aproximadamente vamos por los dos años. Estamos capacitando a jóvenes en situación vulnerable, jóvenes que tienen 16 a 28 años, secundaria terminada, y por alguna razón no pudieron terminar sus estudios, se quedaron con la prepa inconclusa. Han buscado trabajo y no han podido encontrarlo. Por equis situaciones, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que solamente llevando nuestra solicitud de empleo va a ser suficiente para que nos contraten. Y se topa uno una y otra vez con que no hay trabajo. Inclusive los jóvenes profesionistas que salen como de las universidades se topan con esta situación, ¿no? De que te dan todas las herramientas de conocimiento de tu área, sin embargo, no te dan estas herramientas que te permiten poder ingresar al campo laboral. ¿Cómo hacer mi currículum? ¿Qué me van a preguntar en una entrevista de trabajo? Bueno, pero menos si tienes la secundaria terminada, que todavía no se piense en empleo. Quizás en la prepa algunas que tienen la vocación terminal, pero no todas. ¿Cómo localizan ustedes a estos jóvenes? ¿Dejan que ellos se acerquen o van a colonias? ¿Cuál es el tipo de trabajo que hacen? Nosotros hacemos convocatorias. Ahorita precisamente tenemos la octava generación, donde ya fueron capacitados más de 534 jóvenes de diferentes polígonos de la ciudad. ¿Pero preferencia a polígonos marginados? Pues sí, se hace la invitación a los que cumplan con los requisitos. Pero obviamente pues estamos también queriendo como invitar a esos jóvenes que las posibilidades pues son menos, ¿verdad? Que son complicadas. Entonces a ese público también se le extiende la invitación. Tenemos unas tres semanas de reclutamiento, donde son muy extensivas, ¿no? Donde el equipo de Orale somos jóvenes, capacitando a jóvenes, y acudimos a las calles. Estamos en campo, visitando a las familias, a jóvenes que pudieran estar como ahí ya un público retenido. Vamos con los padres de familia, con las escuelas, con presidentes de colonos, a las iglesias, a los centros de salud. Todo este trabajo en campo es muy exhaustivo, de muchos esfuerzos. Y pues acudimos también a los medios de comunicación para dar un mensaje a las familias, a la juventud. En estos dos años, ¿cómo les ha ido? O sea, ¿cuántos jóvenes que han pasado por Orale tienen ya empleo? Y bueno, supongo que quienes incluso no lo consiguen, de todas maneras, se empoderan un poco, ¿no? Después de los cursos de ustedes. Claro. Tenemos capacitados a 300, 534 jóvenes. De esos, nosotros tenemos una meta con el programa, que es derivar y colocar a los jóvenes el 65% de ellos. Afortunadamente, cada generación hemos podido rebasar esta cifra, donde tenemos aproximadamente el 69% de los jóvenes colocados en una empresa o han regresado a la escuela. ¿Qué tipo de preparación o qué tipo de curso? ¿Cómo trabajan ustedes con ellos? Nosotros los capacitamos durante siete semanas. Son talleres, ¿verdad? Sí, talleres. Son siete semanas. Es una capacitación que viene desde la Fundación Internacional de la Juventud. Este programa ya se ha replicado en Juárez, en Tijuana, en Guadalajara, León y ahora está en Puebla. Es un modelo probado y aprobado para los jóvenes. Los capacitamos durante siete semanas. Les damos un taller de habilidades para la vida y el empleo, donde aprenden a desarrollar técnicas, aprenden cómo descubrir este autoconocimiento que también nos hace falta, ¿no? Saber para qué somos buenos, cuáles son nuestras debilidades, cómo elaborar un currículum, cuál es mi plan de vida a corto o mediano plazo para tener como visualizado, ok, si quiero llegar a la luna, ¿cuáles son los pasos que necesitan? Esto sí entra, esto no entra. Exactamente. Oye, ¿ustedes les cobran alguna cantidad de su que está subsidiado? ¿Cómo es este el asunto? El programa es completamente gratuito. Para los jóvenes. Exactamente, debido a que la Fundación Internacional de la Juventud... Pues no tienen chamba y los hijos, ¿cómo te pasa? Sí, es complicado. Y pensando precisamente en ellos, porque implicaría una inversión, no solo económicamente, sino también de tiempo. Porque el sentido de urgencia de los jóvenes puede ser de inmediato. ¿Son siete semanas a tiempo completo o cuántas horas diarias? Es una capacitación que dura cuatro horas diarias, de lunes a viernes, sin ningún costo. ¿Encuentras que desertan o una vez que conocen el tema se entusiasman y participan con gusto? Parece que tenemos un nivel de deserción bajo. Tenemos aproximadamente un 15% de deserción. Entonces, quiere decir que a los jóvenes de verdad les gusta el taller. Una vez incluidos, los jóvenes terminan la capacitación, entregan los documentos que deben de hacer como para que acrediten el programa, para que reciban el siguiente proceso, ya que no es solo una capacitación. El programa capacita y les da las herramientas para poder ingresar al mundo laboral, pero al término de estas siete semanas, el joven se transfiere a una siguiente etapa, que se llama derivación y seguimiento, donde hay un equipo de intermediación laboral que les acerca oportunidades de empleo y educativas por cuatro meses. ¿Contactan empresas? Sí, tenemos a más de 100 empresas, instituciones educativas, instituciones gubernamentales que están respaldando el programa y que se puede decir que ya tenemos también como empresas de confianza que están buscando a Órale para que le mandemos jóvenes que ya están capacitados y que reducen la rotación de personal, que son jóvenes comprometidos y que tienen este... Aunque ustedes no los capacitan en habilidades técnicas, por ejemplo. Exactamente. Pero también tenemos este tipo de derivación, donde el joven se quiere especializar, no sé, tal vez en un taller de mecánica, de electricidad, también les ofrecemos este tipo de canalizaciones. Y bueno, forman parte de una organización internacional. Estoy viendo también cómo es esta vinculación. Sí, mira, la Fundación Internacional de la Juventud es, pues digamos, el núcleo de este programa. Inicia en Juárez, con obviamente la ola de violencia que se vivió en el 2010 por ser catalogada como la primera ciudad a nivel internacional más violenta. Entonces, ¿qué pasaba con los jóvenes? Los jóvenes empezaban a incluir a la delincuencia, a bandas delictivas y demás. Entonces, las empresas empezaron a cerrar y demás. Viendo esta problemática, decían, ¿qué va a pasar con Juárez? Las empresas, o sea, ¿qué van a hacer? Las familias, ¿a dónde se van a ir? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Invirtieron en la juventud. Decidieron como capacitarlos y decirles, hay varios jóvenes que sí quieren salir adelante y las empresas necesitan sentir este raspaldo también de esta parte para que puedan emprender como sus negocios. De ahí el modelo aplicó, benefició a más de 2.000 jóvenes donde decidieron trasladarlo a otras ciudades. Se traslada a Tijuana, se traslada a la ciudad de León, Guarajuato, a Guadalajara y Puebla. Estas tres últimas ciudades son respaldadas por una asociación civil que se llama Vínculos y Redes y que está monitoreando todo el proceso. ¿Cómo financia su trabajo? Es bien interesante porque uno pensaría que al aplicarlo aquí en México hay instancias tal vez de gobierno, tal vez... O fundaciones internacionales. Exacto. O los propios empresarios con patrocinios. Los propios empresarios, claro que sí. Pero la fundación tiene un convenio con otra fundación internacional que se llama la TKI Foundation, que es una fundación que está en las Bahamas. Entonces ellos transfieren el recurso por medio de la Fundación Internacional de la Juventud y lo trascienden a las asociaciones de segundo piso que pueden replicar el programa. Entonces el convenio está por dos años, dos años el convenio con la Fundación Internacional de la Juventud y se siguen buscando foros y espacios para poder tener como este programa ya establecido en la ciudad porque estamos viendo que de verdad los jóvenes están haciendo un cambio al ingresar a este programa y por medio de alianzas con diferentes instituciones estamos logrando que el programa se pueda quedar aquí. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Dónde están sus oficinas? ¿Tienen página web? Sí, mira, tenemos... Porque pueden interesarse jóvenes o también pueden interesarse empresarios, ¿no? Claro, empresarios o los mismos padres de familia que estén preocupados por sus hijos, de que estén en su casa y no vean pues por dónde, pues ahora le puede ser una alternativa. Tenemos ahorita cuatro sedes, tenemos en Casa Don Bosco, tenemos en San Juan... Perdón, en el Centro del Saber Cuesillo, en el Centro del Saber San Miguel y en la Zona Centro. Tenemos ahorita cuatro sedes. La invitación es para todos esos jóvenes que tienen de 16 a 28 años, secundaria terminada, y pues actitud, actitud positiva para salir adelante. Las inscripciones las vamos a tener hasta el 8 de mayo y solamente tenemos 100 lugares. Muy bien, para que ya se noten. ¿Algún tipo de examen o nada más un estudio de parte de ustedes? Es hacer una entrevista, una entrevista y ahí se valora para conocer si el joven va a aprovechar la beca. Muy bien. ¿Instalaciones propias también para llevar a cabo los trabajos? Entonces, ¿ustedes dónde desarrollan estos talleres? En estos lugares, en los Centros del Saber, Casa Don Bosco... ¿Hay colaboración con el municipio? Hay colaboraciones, pero no es un programa de municipio. Claro, no, es independiente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer un éxito en esta nueva convocatoria. Y bueno, los interesados en este taller, ¿cómo le llamas al taller? ¿De habilidades para la vida y el empleo? Ajá. Pues pueden contactarte. ¿No me dijiste si tienes una página web o alguna página de Facebook? Nuestra página en Facebook, estamos como Hora Le León, continuamente estamos subiendo información. De verdad, se van a divertir. No es un programa de memorizar o de quererte aprender las cosas, sino a través de manera divertida. Tú aprendes a conocerte, aprendes a conocer las habilidades de tus compañeros. Y solo jóvenes, ¿verdad? Jóvenes. Es un programa de jóvenes para jóvenes. ¿O sea, hasta qué límite de edad? De 16 a 28 años. Muy bien. Bueno, ya no tan jóvenes. Bueno. Adultos jóvenes. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias, Etierno. Monserrat Barajas es integrante de Hora Le León. Regresamos, vamos a ver qué está pasando, qué va a pasar el viernes en el Teatro Bicentenario, cuando volvamos.